Bienvenidos a la segunda jornada de los diálogos constitucionales que organiza la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado junto con la Biblioteca del Congreso Nacional. Me presento, mi nombre es Karen Orrego, soy abogada jefa de la sección Historia Legislativa y Parlamentaria del Departamento de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso y en este trabajo conjunto con la presidencia de la Comisión de Constitución me corresponderá estar moderando esta jornada. El diálogo que nos corresponde el día de hoy y que forma parte de un ciclo que ya comenzó y que va a abordar diversas temáticas corresponde en particular al tema Pueblos Originarios y Nueva Constitución, tema contingente y de gran relevancia en el contexto actual que estamos viviendo como país. Aprovecho de comentarles que finalizado este ciclo existirá una publicación que contendrá las interesantes exposiciones de los distintos invitados que han participado en esta actividad y que esperamos sea un documento de apoyo al debate constituyente. Además contar que la sesión de hoy se está transmitiendo por el streaming de TV Senado. Sin más preámbulo, vamos a ir a escuchar las palabras de inicio de esta segunda jornada y en primer término se dirigirá a nosotros el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, senador Alfonso Durresti Longton. Muchas gracias Karen por tu introducción. Yo quiero en primer lugar saludar a mi colega y amigo senador, a Francisco Buenchumilla, quien también no solo es integrante de la Comisión, sino que también va a dar unas palabras al inicio de este seminario y ha sido un importante promotor de una serie de iniciativas que también hemos visto en esta materia que hoy día nos convoca de pueblos originarios y nueva constitución. Saludar ahí a Amaya Alves. Un gusto Amaya, hemos estado en algunas presentaciones durante esta semana. A Nancy Yáñez y a Salvador Millaleo también que van a ser nuestros expositores y no quiero dejar de mencionar a Alejandra Fischer y Melissa Mayega que son parte del equipo que ha trabajado desde la oficina parlamentaria de la presidencia de la Comisión. Quiero primero que todo señalar que la reivindicación de la consagración constitucional de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país ha sido una lucha centenaria. Desde la llegada de los españoles al territorio latinoamericano hasta la promulgación de las diversas constituciones con las cuales se han ordenado y organizado el Estado chileno, los pueblos originarios, sus intereses, demandas y necesidades han sido sistemáticamente excluidas, cercenadas, atomizadas o, por qué no decirlo, olvidadas. Hoy, aprovechando esta instancia, la cual coincide con el aniversario número 50 del triunfo del presidente Salvador Allende, el año 1960, y además se enmarca en el contexto de la discusión política que se desarrolla en la Comisión de Constitución del Senado que analiza un proyecto de ley que busca regular los escaños reservados para representantes de los pueblos originarios en la elección de futuros constituyentes, aprovecharía de referirme a los muchos esfuerzos que se han realizado para lograr el reconocimiento de los pueblos originarios dentro de la institucionalidad chilena. El año 1972, el presidente Allende promulgó la ley 17.729 que buscaba regular y restituir los derechos constitucionarios de los pueblos originarios. Entre sus disposiciones se encontraba el reconocimiento de la pluralidad cultural, el término de la división de las tierras indígenas y su restitución por medio de la expropiación y la promoción del desarrollo económico, social, cultural y educacional indígenas. En sus artículos se hacía referencia a la inenvergabilidad de las tierras indígenas y de sus recursos naturales y a la reserva de cupos destinados a estudiantes indígenas para el ingreso a las universidades. Este esfuerzo, como es de suponer, fue rápidamente suprimido con la llegada de la dictadura militar. Por eso hoy, frente al proceso político más relevante de los últimos tiempos, es deber de todos y de todas volver a reflexionar sobre la participación del mundo indígena en la construcción de un nuevo Estado, de Chile. Se toma necesario enfocar los esfuerzos en generar los espacios pertinentes para que los integrantes de los diversos pueblos originarios de nuestro país, reconocidos y también el pueblo afrodescendiente que habitan en este territorio común, puedan canalizar sus demandas en los espacios de construcción de una nueva nación. Dentro de la región latinoamericana, hay varios países que en sus constituciones consagran el principio de autodeterminación. Este es el fundamento básico sobre el cual se cimientan todos los demás derechos de los pueblos indígenas, permitiendo a su vez el reconocimiento de un Estado plurinacional y multicultural que mide hacia un horizonte que busca construir relaciones interculturales de respeto y recíproco y propios. Respecto no solo se refiere a aquel exigido entre diversos pueblos, naciones o identidades culturales, sino que también abarca la forma de relacionarse con el medio en el cual vivimos. Los pueblos indígenas entienden que el ser humano no es dueño de la naturaleza. Dentro de sus como visiones está el restricto respeto de los ciclos naturales, los animales y plantas, y es considerado un deber cuidar la tierra y respetar la biodiversidad. El modelo de desarrollo y la consagración de principios de subsidiariedad ha obviado el estrecho vínculo que une a la naturaleza con la cosmovisión de los diversos pueblos. Ante esto, y considerando el gran avance de los negativos efectos del cambio climático, la desertificación de los suelos y la degradación del medio ambiente, es momento de escuchar y aprender de conocimientos ancestrales. Por último, estimados amigos y amigas, para que todo este proceso histórico pasado y futuro pueda encontrar un espacio legítimo y natural en la discusión constitucional que se avecina, parece oportuno y pertinente refrescar y parafrasear al nuevo Premio Nacional de Literatura, el ECURA Chihuayla, quien en un ensayo del año 1999, recado confidencial a los chilenos, nos preguntaba. Me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y su gente que en búsqueda, antes que todo, de otras visiones del mundo y que siempre enriquecen la propia, se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Nos conocemos tampoco. Eso señalaba el poeta ya en el año 1999. Porque tal como señalaba el mismo autor, fustigando a los chilenos que siempre piensan que la historia está comenzando con ellos, nosotros entendemos y sabemos que hay mucha historia escrita por los pueblos originarios en esta tierra que hoy se llama Chile. Y justamente ese es el sentido que anima este espacio de diálogo, debate y reflexión con invitados constitucionalistas para hablar y debatir sobre la nueva Constitución que quiere aportar precisamente al proceso constituyente próximo, conocernos más y mejor para caminar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Durresti. A continuación, nos entregará algunas palabras el senador por la región de la Araucanía, senador Francisco Buentumilla Jaramillo. Muchas gracias, Karen. También quiero saludar en primer lugar al señor presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Alfonso Durresti. Somos colegas en esa comisión, entonces trabajamos permanentemente todos los aspectos legislativos, jurídicos del proceso legislativo en el Senado. Quiero saludar igualmente a Karen, que a la saludé, a Alejandra y a Melisa, y a nuestras distinguidas profesoras Amaya y Nancy, y también al distinguido profesor Salvador. Quiero señalar, señor presidente, que estamos viviendo un proceso histórico en el país porque por primera vez en Chile vamos a votar el 25 de octubre para posibilitar que sea la soberanía popular la que dicte una nueva constitución política de la República. Un proceso que por primera vez se daría lugar en la historia de la República, en que sea el pueblo el que redacte sus propias reglas del juego, acerca del modo de convivencia en este país. Por primera vez vamos a tener paridad de género entre hombres y mujeres, un adelanto cultural notable que ha costado tantos años de lucha para poder al fin avanzar en el respeto y dignidad entre hombres y mujeres. Y también por primera vez esperamos tener la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados para el proceso constituyente. Esto yo digo que es un hecho histórico porque efectivamente en el siglo en el siglo veinte tuvimos dos grandes hitos legislativos que fue la ley del presidente Allende que hacía referencia al señor presidente y la ley indígena del año mil novecientos noventa y tres en la recuperación de la democracia pero esas leyes querían implementar la acción del Estado más bien en políticas públicas y en derechos individuales. Hoy día el proceso constituyente puede significar la participación del pueblo mapuche y de los pueblos originarios como sujetos colectivos de derechos una cosa nueva en Chile a lo menos no obstante que en otras partes del mundo esto es una realidad y eso obedece a los nuevos lineamientos que tiene el derecho internacional de los pueblos indígenas en todo el mundo de tal manera que con esto nos estamos colocando al día un largo proceso que después del advenimiento de la democracia nunca pudimos concretar para que fuera en la carta fundamental donde estuviera este reconocimiento hacia los pueblos originarios esto es un gran avance político y por lo tanto me alegro que el señor presidente de la comisión de constitución haya tenido esta iniciativa de poder contar con tan destacadas profesoras hoy día y el profesor también salvador que son connotados especialistas y juristas en estas materias para que nos puedan ilustrar a los participantes y también al proceso histórico que estamos viviendo hoy día con los elementos de juicio político y jurídico para que hagamos conciencia y podamos tener un proceso que llegue a feliz término por lo tanto no me queda sino felicitar señor presidente su iniciativa y espero que de aquí salga una cosa muy potente un libro escrito como decía Karen que va a servir a todos los usuarios de Chile de nuestra biblioteca de los parlamentarios y de todos los que nos interesa que Chile pueda ser un estado polurinacional que tenga un amplio debate de ideas y que ampliemos la interculturalidad que siempre debemos hacer para tener un país mucho más potente y más inclusivo así que muchas gracias señor presidente por esta invitación a dar estas palabras muchas gracias muchas gracias senador buen chumilla a continuación vamos a pasar a la presentación de los académicos que nos acompañan en esta tarde y que nos darán su visión sobre algunos aspectos críticos sobre el tema que nos convoca en primer lugar nos acompaña la profesora Amaya Alves ella es doctora en derecho por la universidad de York Canadá magíster en derecho por la universidad de Toronto Canadá y abogada licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la universidad de Concepción profesora asociada de la universidad de Concepción y profesora adjunta de la universidad de Windsor en Canadá sus principales temas de interés son derecho público derecho internacional de los derechos humanos derecho constitucional comparado y derecho indígena muy buenas tardes profesora bienvenida a esta segunda jornada de los diálogos constitucionales muy buenas tardes a todos y a todas agradezco mucho la invitación que me hiciera el senador de Urresti y también muchas gracias por esta excelente compañía junto con Nancy y con Salvador a quienes estimo y admiro así que muchas gracias gracias a ustedes en segundo lugar nos acompaña el profesor Salvador Millaleo él es doctor en sociología de la universidad de Benfell Alemania abogado licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la universidad de Chile actualmente es miembro del comité del doctorado en derecho e investigador del centro de derechos humanos ambos de la universidad de Chile y además es consejero del instituto nacional de derechos humanos muy buenas tardes profesor gracias por acompañarnos esta tarde madre madre compuche buenas tardes a todas y a todos placer estar con ustedes y en tercer lugar nos acompaña la profesora Nancy Yáñez ella es doctora en derecho de la universidad de Chile máster en derecho internacional mención derecho de los pueblos indígenas de la universidad de Notre Dame Estados Unidos abogada licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la universidad de Chile actualmente es profesora de antropología jurídica y directora del centro de derechos humanos ambos de la universidad de Chile muy buenas tardes profesora bienvenida muchísimas gracias Karen muchas gracias al senador Durresti y al senador Guentumilla por esta invitación es un placer de verdad estar acá y bueno acompañada de de grandes compañeros de de trabajo y de trayectoria como son Amaya y Salvador muchas gracias muy bien antes de entrar al debate en torno a las temáticas que queremos abordar en esta tarde les recuerdo que en el chat de este Zoom pueden formular sus preguntas a los profesores las que deberán dirigir directamente a Alejandra Fischer de estas preguntas seleccionaremos algunas de ellas para plantearlas a los profesores y que nos den sus apreciaciones al término del diálogo propiamente tal muy bien y entrando en materia el primer aspecto que queremos someter a discusión en esta tarde se presenta a partir de la siguiente interrogante ¿por qué es importante que los pueblos originarios tengan un rol en la nueva constitución? profesora Alves si quiere puede comenzar usted perfecto bueno es una pregunta central sin duda alguna y la verdad es que el tratamiento que el constitucionalismo chileno ha hecho de los pueblos originarios es nulo es la invisibilización durante las doce constituciones que hemos tenido y la constitución actual que es la de 1980 no es la excepción a ello la regulación que hace el texto constitucional vigente hace de los pueblos originarios y su falta de mención no se distingue no es independiente de la relación que históricamente ha habido entre estos y el estado de Chile ello encuentra sus raíces en la dinámica de conquista y colonización no solo en Chile sino que en toda América Latina que procedió una política prolongada de destrucción cultural abusos y en algunos casos podríamos incluso decir de genocidio en contra de los pueblos originarios esa institucionalidad jurídica hispánica implicó una imposición por la fuerza que se basaba en la exclusión de su participación política y en el sometimiento a regímenes de trabajo incluso esclavo o de semi esclavitud se le llamaba encomienda porque suponía que estaban encargados por el cuidado pero sabemos que en realidad eran regímenes de trabajo forzado las posiciones intelectuales que abordaron el problema de la invasión desde un punto de vista hispánico asumieron posturas de directo desprecio por estas sociedades conformadas por pueblo o se transformaron en el tiempo en un paternalismo que disminuyó sus posibilidades de ser reconocidos como agentes políticos ya en el siglo XX también seríamos testigos de una serie de afectaciones a los derechos de los pueblos originarios en Chile sumado a un persistente ánimo de una incorporación forzada y una falta de reconocimiento constitucional el desplazamiento y el despojo de sus tierras y el no reconocimiento de sus territorios ancestrales se volvió una amenaza constante un proceso que por lo demás y me duele decirlo como abogada ha contado con la complicidad del sistema legal y sus operadores abogados notarios y conservadores de bienes raíces a un intento de establecer restituciones comunales de tierra no exento de dificultades durante por ejemplo el proceso de reforma agraria la dictadura militar respondió con el decreto ley veinticinco mil sesenta y ocho de mil novecientos setenta y nueve que impulsó la división de la propiedad colectiva de tierras indígenas en una propiedad individual privada atomizando las comunidades y cimentando el camino me dedico brevemente a hablar de esto porque a veces se piensa que el fundamento del vacío que tenemos hoy día o de la crisis no tiene una raíz jurídica y es solamente un problema político a mí me parece muy importante decir que el derecho hasta ahora y no solo el derecho constitucional ha invisibilizado y ha despojado a los pueblos originarios por eso el desafío que tenemos tan grande en esta nueva constitución es el desafío de tener un nuevo paradigma ahora evidentemente esto empieza a cambiar parcialmente mediante la dictación como bien decía el senador de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres pero más que todo y pienso que no le hemos dado la profundidad y la necesaria relevancia que tiene a través del informe de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato es también coherente con el desarrollo en el ámbito internacional y por el compromiso que adopta el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comisión Interamericana que es una solución amistosa el año dos mil cuatro un intento por generar una modificación desde la institucionalidad fue específicamente el proceso constituyente del segundo periodo de Michel Bachelet que desembocó en un proyecto de reforma constitucional general que se envió al Congreso en enero perdón en marzo del año dos mil dieciocho este contemplaba algunas disposiciones con una mención expresa al reconocimiento de pueblos originarios su participación política en el Congreso Nacional mediante representación parlamentaria propia y derechos culturales y lingüísticos claramente esto no es suficiente y esperamos que el actual proceso constituyente en el fondo subsane un vacío histórico que estimamos de toda justicia gracias gracias profesora profesor Millaleo profesor Millaleo sí ya ya lo logré ya bien bueno en primer lugar yo quiero plantear las cosas desde la actualidad derechamente ¿cómo podemos pensar de que haya un sujeto que puede estar legítimamente obligado si él no ha consentido en esa obligación tratándose una obligación política la obligación política digamos es la más sagrada dirían algunos de constitucionalistas las obligaciones porque tiene que ver con los deberes que tenemos con nuestra comunidad y una comunidad solo se puede construir de manera legítima en los tiempos que corren digamos desde la perspectiva de la democracia si es que los que están obligados políticamente son los que consintieron en que se organizara de esa manera la comunidad política los pueblos indígenas no han sido convocados en ninguna de las constituciones a las que se refirió la profesora Alves tan asuntadamente nunca han consentido la obligación política más bien esta obligación política será el impuesto y así es como se habla ahora un estado de derecho un estado de derecho que se ha construido sin los pueblos indígenas de espaldas a los pueblos indígenas y muchas veces en contra de los pueblos indígenas ese estado de derecho es el que se reclama digamos y el que se le exige y sin embargo jamás ha logrado una participación relevante en la construcción desde su cima digamos y ni pensar en sus recodos digamos más remotos en este sentido una constitución democrática que quiera efectivamente construirse en democracia en Chile por vez primera dicen digamos en el sentido de que sea una constitución deliberada construida a través de un mecanismo como es una convención constitucional que solo puede hacerlo con plena legitimidad si hay un rol relevante de los pueblos indígenas como pueblos digamos como colectivos dentro de esa construcción se habla se habla de diálogos se les pide a los indígenas oigan ustedes son violentos o algunos de ustedes lo son nosotros queremos dialogar con ustedes dicen muchos pero siempre se convocan a diálogos que son diálogos decorativos son diálogos que además no convocan a todo el mundo que debería estar implicado en los diálogos son siempre diálogos que son excluyentes de muchos actores son diálogos donde realmente no se ponen las cuestiones en juego que se tienen que poner son diálogos sobre elementos económicos sociales sobre programas sobre políticas de fomento pero nunca se pone en el centro la cuestión básica que es lo que nos ha hecho llegar hasta acá que es el problema del poder es el tema del poder lo que ha hecho que los pueblos indígenas por la falta de poder por la exclusión del poder hayan terminado las situaciones que están es decir a partir de la exclusión política sobre todo operada y eso lo describía muy bien la profesora Amaya por la forma en que se construyó el Estado por la mano visible del Estado se genera un proceso de exclusión política que va a redundar en una marginación económica social y una estigmatización cultural vivida por todos nosotros durante todas nuestras vidas en las distintas formas de racismo que existen todos somos parte tiene que haber una nueva constitución donde tengan un rol central los pueblos indígenas y para que haya un diálogo real no un diálogo de decoro de digamos de decorado no un diálogo de parafernalia no un diálogo de luces de luminaria sino un diálogo efectivo este diálogo tiene que ser en torno a la cuestión básica del poder a la organización o estructura básica de la sociedad y esto se produce cuando se libera sobre una constitución es por eso digamos que si quieren dialogar si quieren realmente invitar al pueblo mapuche y a los otros pueblos indígenas un diálogo abra la posibilidad de una participación real efectiva y justa de los pueblos indígenas en un proceso constituyente sino digamos vamos a estar hablando de palabras de frases que se les va a llevar el viento tal como todas las frases bonitas que se han dicho antes incluso por ejemplo ese gran trabajo que siempre se cita de la comisión de verdad y nuevo trato que lamentablemente por la voluntad de la élite terminó siendo eso frases bonitas que se las llevó el viento y que quedaron archivadas en un cajón esperamos que eso no ocurra con una nueva constitución muchas gracias profesor le doy la palabra a la profesora Nancy Yañez bueno muchas gracias la verdad que creo que ya se han han expuesto muy claramente quienes me precedieron y yo voy a hacer algunos énfasis no más en particular yo creo que el primero de ellos tiene que ver con dar cuenta de cómo en definitiva o sea hoy día evidentemente la comunidad y política que configura este estado chileno está fragmentada y lo ha estado fragmentada en su proceso mismo de constitución porque una comunidad política que se construye con la exclusión de un amplio sector de la de la comunidad al que le demanda lealtad como bien señalaba el profesor Millaleo a su proyecto político evidentemente no es una comunidad política cohesionada ¿no? nuestra historia republicana como acertadamente señalaba Amaya se ha ido construyendo con distintos procesos de exclusión que en el devenir histórico se han democratizado las mujeres estuvimos por años excluidas de la comunidad política no teníamos en definitiva el derecho a deliberar y a ejercer la ciudadanía ¿no? lo propio ocurría con el amplio sector de los sectores más vulnerables de la población porque este es un estado que se constituye como un estado oligárquico en donde la ciudadanía estaba reservada en definitiva a los hombres con propiedad que sabían leer y escribir eso finalmente construye en sus orígenes una sociedad oligarca de la que quedaron excluidos los pobres de los que quedaron excluidos las mujeres y del que evidentemente quedaron excluidos los pueblos indígenas pero además entonces hemos ido viviendo distintos procesos más o menos incompletos de democratización hasta el gran quiebre institucional de la dictadura militar pero en todo ese proceso y aún en el proceso de reforma agraria en definitiva los pueblos indígenas han tenido un han tenido una posición subordinada tanto es así que durante el proceso de reforma agraria finalmente tuvieron que presionar al poder político para que finalmente se reformara la constitución y se les permitiera el ser beneficiario de la reforma agraria pero tuvieron que utilizar medidas de presión política incluida la ocupación de terrenos ¿no? Otro elemento que me parece importante de considerar y en esto es clave la referencia que se ha hecho a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato porque finalmente si hoy día estamos dando cuenta de que el pacto constitucional busca establecer un nuevo acuerdo político en una comunidad política que responde a esta coyuntura histórica y por lo tanto esta coyuntura histórica demuestra que la sociedad chilena no es una sociedad homogénea culturalmente como se ha pretendido a lo largo de la historia y del proyecto republicano chileno sino que tiene una tremenda diversidad que se expresa en la diversidad territorial de su largo territorio en donde las sociedades que conforman finalmente nuestros territorios también demandan sus propias especificidades pero en donde evidentemente están los pueblos indígenas está el pueblo afrochileno están además los la población de migrantes que hoy día habita en el país entonces cuando uno dice bueno pero vamos a revivir aquí que se va a restablecer antiguos problemas históricos no son problemas de hoy son problemas de la coyuntura histórica actual que no han sido zanjados y aquí hay una cuestión que es importante de señalar la mayoría de las cuestiones que confronta o el proceso de exclusión de los pueblos indígenas en el ideario republicano no tiene que ver con las normativas coloniales tiene que ver con las normativas republicanas y tiene que ver con las acciones promovidas por el estado chileno para ocupar esos territorios que gozaban de autonomía en términos al menos el territorio Mapuche en términos previos a la conformación de la república lo propio respecto del pueblo Rapanui y de otros pueblos que finalmente tenían otras adcripciones lo que quiero decir con esto es que el estado de Chile ha sido responsable en tiempos de república de la ocupación militar de territorios indígenas el despojo de sus rasgos culturales con la chilenización en el norte del país con la reducción y el confinamiento del pueblo Mapuche al minifundio y a la pérdida importante de sus tierras el sometimiento absolutamente de sus autoridades políticas al genocidio de los pueblos indígenas del extremo austral y a la colonización del pueblo Rapanui esa es la realidad histórica y por lo tanto implica confrontar la realidad histórica de cara a un evento fundacional que es esta primera constitución democrática muchas gracias profesora Yanni antes de pasar a la segunda pregunta de este debate quisiera hacer una mención de la diputada Emilia Nullado ella estaba muy entusiasmada por poder participar en las palabras iniciales de esta actividad pero lamentablemente se tuvo que excusar por un problema de última hora así es que hago la mención respectiva pasemos a la segunda interrogante ¿qué es la pluralidad? ¿cómo se puede incluir en la creación de una nueva constitución? profesora Alves Muchas gracias yo creo que el concepto central que tenemos que abordar como desafío de la nueva constitución es la plurinacionalidad esto es la idea de que en el territorio que hoy día llamamos Chile desde siempre han vivido distintas naciones distintos pueblos originarios que tienen autodeterminación o sea que pueden determinar por sí mismos el desarrollo no solo desde un punto de vista político sino que también económico social y cultural y en eso tomo las palabras que decía recién la profesora Yañez en el sentido de reconocer esa diversidad y a lo mejor también el llamado que hacía el senador al inicio de las palabras del poeta Mapuche cuánto realmente conocemos de esos nueve pueblos originarios legalmente reconocidos pero que habría que agregar también a los changos a los selknam e incluso al pueblo afrodescendiente como pueblo tribal reconocido legalmente desde el año pasado en Chile en el fondo de alguna manera hemos invisibilizado la información sobre estos pueblos sus mecanismos de toma de decisiones y hemos intentado homologar y la homologación ha sido forzosa y ha sido a través de la ley así es que me pareció que quizás era interesante hacer algunas referencias al derecho comparado el derecho comparado no es vinculante lo interesante del derecho comparado es que tiene fuerza argumental cuando uno estudia de cómo lo han hecho otros países lo que hace realmente es volver a pensar sobre la propia realidad jurídica y por eso la fuerza siempre es argumental entonces el derecho en esta oportunidad me parece interesante referirme brevemente a una comparación por contrastación de algunos casos del contexto latinoamericano en lo referente a la regulación que hacen a nivel de carta fundamental de los derechos de los pueblos originarios su reconocimiento en cuanto a naciones pueblos y oculturas y su estatus de participación política en el estado disculpen la luz salió el sol debe tener que ver con el contenido de este mensaje ya está el Antú está de acuerdo en que es muy importante la elección de casos latinoamericanos corresponde a la consideración de ciertas circunstancias de base común como son un pasado histórico y cultural de presencia de pueblos originarios y la invasión y colonización europea el desarrollo con posterioridad de procesos de independencia de sistemas políticos y constitucionales de permanencia irregular y de ciertas corrientes comunes en las últimas décadas como el denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano en esta última corriente la que está constituida por un conjunto de reformas y cambios constitucionales de contenido complejo y no necesariamente unívoco se ha llevado a cabo en el siglo XX y comienzos del XXI algunos autores como Hugo Tortora circunscriben al movimiento a los procesos del cambio constitucional llevados adelante en Venezuela Bolivia y Ecuador por tener comunes aspiraciones de superación de las relaciones coloniales y el objetivo de alcanzar mayor igualdad en el ejercicio de derechos estos nuevos textos o reformas constitucionales han tenido entre sus elementos a considerar una extensión mención a los pueblos originarios así Roberto Gargarela distingue los periodos de consagración constitucional de normas relativas a pueblos originarios en este nuevo constitucionalismo latinoamericano en el cual una primera etapa existe una clara influencia del convenio 179 de la OIT que ve por primera vez a los pueblos originarios como sociedades permanentes y se abre a expresiones como multicultural o pluricultural para el Estado aceptando una incipiente tendencia a la aceptación de este pluralismo jurídico ejemplos son las constituciones de Colombia el año 91 de Paraguay el año 92 la reforma constitucional de Argentina y Bolivia el año 94 Ecuador el 96 Venezuela el 99 México el 2001 señala luego un segundo grupo ya en el siglo 21 que en el contexto de nuevos procesos políticos y de reivindicaciones indígenas y la dictación de nuevos documentos internacionales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas el 2007 profundizan en la importancia y aseguran esta vez derechos políticos culturales y territoriales a los pueblos indígenas en este grupo se encuentran especialmente los textos constitucionales de Ecuador el 2007 y de Bolivia el 2009 en estos últimos casos mencionados los principios fundantes del régimen se encuentran influidos por la cosmovisión de los pueblos originarios incluyendo conceptos como el de buen vivir la consagración de autonomías territoriales indígenas el reconocimiento de instituciones políticas jurídicas y elementos culturales y simbólicos la consideración de un amplio catálogo de derechos colectivos a los pueblos originarios incluyendo los derechos territoriales al acceso y a la administración de los recursos naturales a sus aguas y a la gestión de estos de acuerdo a su costumbre y derecho propio como una de las varias consecuencias de esta especial consideración por las instituciones de los pueblos originarios en el constitucionalismo latinoamericano reciente destacamos el giro en la perspectiva de la regulación básica de la naturaleza y el ecosistema como elementos que no son únicamente objeto de explotación o protección sino también entidades titulares de derecho esto se ha establecido especialmente en el caso de la constitución de ecuador en el 2007 y como parte de una construcción jurisprudencial a partir del texto de la constitución de colombia esto que se ha denominado constitucionalismo ambiental presente en estos textos y vinculado fuertemente a la adopción de perspectivas propias de los pueblos originarios implica un fuerte contraste al menos en sus principios inspiradores con la perspectiva antropocéntrica y utilitarista del ecosistema en cuanto recurso apropiable que se presenta en el modelo chileno y en el texto constitucional de 1980 muchas gracias profesora profesor Miguel Leo quería comentar que el otro día a propósito de la misma pregunta ¿en qué consiste la plurinacionalidad? ¿cómo se podría incorporar? me sucedió una cosa rara pero que muy interesante sintomática que por debate de twitter donde un profesor de otra universidad reclamaba en contra de las posibilidades de la plurinacionalidad asumiendo que la plurinacionalidad era un nacionalismo multiplicado un nacionalismo pluralizado y que como él estaba en contra del nacionalismo entonces con mayor razón estaba en contra de un plurinacionalismo bueno aparte de raro esto tiene que ver mucho con la la visión digamos que que existe que predomina acerca de conceptos que son distintos que son ajenos a los conceptos tradicionales en que se ha organizado este país la idea de estado nacional donde a un estado le corresponde una nación y que esa nación es el público leal de ese estado en que se fundamenta ese estado es una idea acariciada por nuestras élites políticas de manera consistente y uno lo ve transversalmente en derechas e izquierdas como si por tales hubiera sido un hombre política e ideológicamente transversal alguna vez lo que nunca lo fue pero es sorprendente la adhesión que tiene esta idea todavía en nuestras élites lo que Gabriel Salazar llamó nuestra élite que construyó el estado el patriciado agrícola y después minero del valle central de Santiago acarició adoró esta idea y la instaló como un dogma de fe que cada vez que uno lo desafía parece que estuviera insultando a Dios prácticamente eso por cierto contrasta con la realidad del mundo la realidad del mundo por cierto es una realidad de estados que nacen como estados nacionales pero que en su evolución se tienen que dar cuenta y se dan cuenta prontamente a través de diversos conflictos que hay diversas formas de pluralidad adentro de ellos minorías nacionales pueblos indígenas grupos afrodescendientes minorías religiosas minorías lingüísticas y todos ellos una vez que se quieran asentar sobre principios democráticos tienen que o aprenden a entender de que la diversidad tiene que ser un elemento constitutivo de una cohesión que no es una cohesión niveladora o asimiladora sino que se basa precisamente en los derechos de la diversidad en el respeto por esa diversidad y en acuerdos que permiten una acomodación constitucional de esas diversidades dentro de los países la idea del estado nacional la verdad es una idea excepcional en la historia del mundo una idea que tiene poco vuelo una idea que tiene tres siglos prácticamente pero que la hemos elevado al único estándar civilizatorio posible cuando los estándares civilizatorios con mucho han sido otra forma de organización del estado de manera plural en particular el concepto de plurinacionalidad nace en el debate europeo precisamente cuando se confronta la idea de un estado de una nación con un estado de múltiples naciones que es algo que se planteaba por ejemplo en el ámbito centroeuropeo cuando existían países como Austria-Hungría que eran eso un estado con múltiples naciones y que tenía problemas para establecer las relaciones en definitiva eso fue lo que lo hundió y causó la primera guerra mundial etcétera 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 pero precisamente son problemas bastante viejos con conceptos que ya han hecho su trayectoria ahí se estrena el concepto de un estado de múltiples naciones y va a ser un concepto que va a tener un viaje bastante largo va a ser un concepto por ejemplo que va a anidar en España cuando Azorín en la crisis frente a la crisis de 1898 va a hablar de la España y las diversas nacionalidades y eso se va a ir desarrollando con el tiempo hasta que precisamente lleguen al concepto de España como nación de naciones que va a reflejarse en la constitución de 1978 Canadá tuvo su propio desarrollo a partir del concepto del mosaico y en hacia la construcción de un estado donde tanto las naciones fundantes europeas como las primeras naciones pudieran sentirse cómodos dentro de ese estado o la idea norteamericana de la soberanía interna desde la doctrina Worcester en 1830 que se va a ser retomada después con la reconstrucción o la recuperación de la autodeterminación a partir de las políticas de Roosevelt todos los estados incluyendo los latinoamericanos han hecho un proceso que se ha llamado de constitucionalismo plural cuya última parte la que escribía muy bien la profesora Alves en estas constituciones que han abierto estos espacios para los pueblos indígenas donde los pueblos indígenas se apropian porque no es un problema solo de los pueblos indígenas del estado un problema de todos los grupos que no están dentro del público oficial del estado del grupo más cercano al estado sino a estos grupos que fueron dominados que fueron integrados involuntariamente normalmente y que son oprimidos por el estado todos estos grupos en el mundo han evolucionado de alguna manera bien o mal hacia formas de incorporación que sean más respetuosas a su diversidad en mecanismos que ya no corresponden a esta vieja idea pero de corto vuelo que es la idea del estado nacional y es por eso que hablamos de plurinacionalidad la plurinacionalidad no solo se refiere o se puede reducir en las experiencias donde explícitamente se usaba el concepto en Sudamérica que es Bolivia y Ecuador estas son experiencias muy interesantes pero no son la única experiencia hay múltiples formas de pluralidad constitucional respecto a diversas naciones dentro de un estado en el mundo con pueblos indígenas o con otro tipo de colectivos y todas ellas han dejado lecciones que nosotros podemos aprender pero para ello tenemos que quitarnos esta coraza o este corsé mental que tenemos donde parece que la única forma civilizada de organizarse es el estado o nación y yo creo que la conflictividad que estamos viendo por ejemplo en la Ucanía y en otros lugares respecto como el estado sea relacionado con los pueblos indígenas nos dicen claramente que no es ese un estándar de civilización es todo lo contrario es un estándar de opresión es un estándar de limitación y en cambio la experiencia de la plurinacionalidad en este sentido amplio de pluralidad de formas de organización del estado nos deja lecciones muy claras que la forma la gran forma de terminar conflictos dentro de un estado y esto es así desde que se acuñó este concepto hace más de 6 años se puede hacer cuando hay tres elementos que son comunes más o menos a esta experiencia cuando hay derechos de representación especial para los diversos grupos que no que han sido excluidos políticamente con anterioridad cuando hay regímenes autonómicos es decir cuando pueden decidir y se le reconoce al reconocerse reconocerse en su autodeterminación interna se establecen espacios normalmente territoriales también de otra índole donde pueden tomar decisiones respecto de sí mismos definiendo su propio estatus y respecto de los elementos que son relevantes para la supervivencia por ejemplo de la cultura de los pueblos indígenes y en tercer lugar la realización de derechos colectivos que tiene que permitir efectivamente esta regulación de las relaciones entre el estado la sociedad mayor y en este caso los pueblos indígenas estos son los tres elementos clave de todas las experiencias de plurinacionalidad en el mundo y respecto de ello nosotros yo creo que podemos incorporarlas perfectamente dentro de nuestra nueva constitución no necesariamente de la misma manera que Bolivia y Ecuador pero sí a nuestra manera de acuerdo a nuestras necesidades de acuerdo a nuestras propias negociaciones como estado con los pueblos indígenas Muchas gracias profesor profesora Yañez Bueno muchas gracias a ver tal vez creo que están ya se ha avanzado mucho en el debate sobre la pregunta y cuáles son sobre todo los contenidos que debiera tener un debate sobre la plurinacionalidad tal y como lo dejó establecido Salvador ahora yo haría un un una una un solo aporte creo a la a la discusión además de lo que ya han señalado quienes me precedieron y tiene que ver con que la obligación de debatir la plurinacionalidad e incorporar en definitiva en la discusión sobre el modelo de estado y el decálogo de derechos fundamentales el debate sobre la plurinacionalidad es un responde a un imperativo democrático o sea Chile no puede soslayar este debate y no puede soslayar este debate no solo porque los modelos de y así lo lo muestra la experiencia comparada favorecen mejores condiciones además de gobernabilidad sino porque el el avance del derecho internacional en la materia ha establecido en el centro de las obligaciones de la comunidad política internacional de la que Chile aspira a ser parte en definitiva la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo ha hecho a propósito de generar procesos de descolonización de los pueblos indígenas y con esto creo que es importante tener en consideración uno que la comunidad internacional apostó a la integridad territorial de los estados independientes que forman la comunidad internacional constituida por ciento noventa y tres estados pero pero fue consciente que estos estados tenían bajo su control político territorios colonizados y que esos territorios bajo un estatus colonial constituían finalmente aberraciones democráticas estaban contra los principios de paz que estructuran la comunidad internacional ¿no? En consecuencia en definitiva estableció un proceso de descolonización pero que fue restringido solo aquellos estados locales aquellas colonias establecidas fuera de las márgenes del mar territorial de los estados coloniales eso significó que todos aquellos pueblos que por los procesos de conquista o colonización quedaron dentro de las fronteras de estados independientes fueron marginalizados de ese proceso de descolonización y la situación y la situación es muy compleja porque la independencia de estos estados republicanos no trajo asociado a la descolonización de esos pueblos por lo tanto se perpetuaron relaciones coloniales y eso es lo que estamos viviendo hoy día entonces ¿qué respuesta ha dado la comunidad internacional a esto considerando aberrante la colonización ha dicho bueno aquellos pueblos que están dentro de las fronteras continentales de un estado se les reconocen derechos específicos en condición de pueblos y sociedades autónomas y por eso reconocen definitiva el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y derechos colectivos que permiten el ejercicio de ese derecho a la libre determinación en el marco jurídico que proveen los derechos humanos internacionalmente reconocidos entonces creo que en el fondo hoy día y porque este debate está reflejado en todas las constituciones no porque o sea uno porque responde en definitiva un proceso político más abierto y yo creo que es una realidad en el resto del continente la transición política chilena fue tan tutelada que finalmente dejó espacios muy restringidos a la incidencia política pero dos porque evidentemente el momento o la coyuntura en la cual se genera la transición democrática obliga entonces a esa hace que esas repúblicas finalmente hagan una adhesión a los avances que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido y que nuestro país no ha hecho en definitiva instauraron mecanismos no no solo reconocieron los derechos de los pueblos indígenas establecieron un decálogo de derechos específicos para pueblos indígenas incorporaron el pluralismo jurídico especialmente por medio de la el reconocimiento a las a los pueblos indígenas establecer su propio modo de ejercicio o de administración de la justicia propia de acuerdo a sus normas y costumbres ¿no? Entonces en definitiva y al mismo tiempo establecieron una institucionalidad que buscaba garantizar estos derechos dentro de las cuales estaba la institución de los defensores del pueblo que han sido a nivel latinoamericano una institución que ha liderado precisamente o que ha sido un espacio institucional donde se ha podido en definitiva hacer exigible respecto del Estado en las instancias nacionales los derechos establecidos constitucionalmente entonces lo que quiero entonces enfatizar es es que el una deliberación en definitiva de estas características supone en definitiva que el Estado de Chile y la sociedad chilena porque la sociedad chilena también es tremendamente reflectaria a este debate ¿no? Cuando entalamos la cuestión de la plurinacionalidad todo el mundo hasta los más progresistas se ponen nerviosos entonces finalmente dar cuenta de que en definitiva este Estado chileno tiene problemas más profundos de democracia precisamente por las brechas visibles en materia de derecho humano una de los cuales es el problema que confronta históricamente a los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad chilena que está lejos de haberse zanjado y que los mecanismos institucionales y democráticos para ello son precisamente los estándares generados en el consenso internacional Muchas gracias profesora Ahora vamos por la tercera pregunta un tema muy interesante quizás más abierto pero que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando La pregunta es ¿cómo se manifiesta el racismo en Chile y qué días de acción propone para poder superarlo? Y quisiera que comenzara la profesora Yañez para cambiar el orden de las exposiciones ¿Les parece? Sí pero me ha sorprendido porque esto de ir de terceros es muy cómodo Es fantástico Entonces uno complementa nomás A ver Lo primero que me parece relevante es dar cuenta de lo que implica en definitiva de lo que implica en definitiva un momento constituyente como este en definitiva Es un nuevo acuerdo político y un nuevo acuerdo cultural Es un instrumento esencialmente político no jurídico Y en ese consenso en definitiva me parece que tenemos una oportunidad única de establecer las bases fundamentales en las cuales esta sociedad chilena finalmente abdica del racismo como práctica cultural y por lo tanto se compromete con una política proactiva para desarraigar prácticas que en definitiva debieran estar totalmente proscritas en una sociedad democrática ¿No? Ahora que nuestra sociedad tiene o visibiliza claros rasgos de racismo no cabe ninguna duda y no obstante que incluso la institucionalidad vigente debiera ser suficiente como para en definitiva proscribir esas prácticas si nosotros analizamos solo la encuesta CACEN encontramos con que una persona en igualdad de condiciones y particularmente aquellos que tienen formación profesional y por lo tanto tienen un mismo nivel de instrucción por el solo hecho de tener un apellido indígena en Chile reciben un 40% menos de remuneración y la sociedad chilena tolera y naturaliza esa situación ¿No? Lo primero que uno debiera entonces dar cuenta es que parece ser que en definitiva la forma en el fondo los mecanismos por medio del cual nosotros debiéramos erradicar esas prácticas no están funcionando porque evidentemente uno podría pensar que el el diecinueve número dos de la constitución y el recurso de protección deberían ser absolutamente suficientes para efectos de poder en definitiva considerar esa práctica como inconstitucional pero llegado el minuto si nosotros miramos el mecanismo sancionatorio nos vamos a encontrar con que después de mucha discusión finalmente Chile ha logrado adoptar una legislación que proscribe en definitiva que sanciona los crímenes de odio el racismo la discriminación la ley samudio y que es absolutamente insuficiente que en definitiva no da cuenta de la gravedad que significa una en definitiva sociedad en la cual un grupo de personas tortura y asesina a un joven por su orientación sexual por poner un ejemplo de miles que uno podría poner la política en definitiva si uno mira la administración de justicia en Chile y que es un patrón que uno puede observar en otras latitudes y no solo acá evidentemente va mostrando sesgos en ese ámbito pero me vuelvo al punto original entonces si efectivamente a pesar de esos instrumentos jurídicos resulta que se levanta la encuesta de caracterización socioeconómica y la realidad es que en este país se discrimina en función del origen étnico y esa discriminación se da en el ámbito del empleo y esa discriminación en el ámbito del empleo significa que una persona por su condición étnica puede recibir hasta un 40% menos de remuneración porque finalmente lo que naturaliza es que el empleador puede en definitiva castigar a esa persona porque no tiene en definitiva las redes sociales que podrían favorecer en definitiva el favorecer el espacio o favorecer en definitiva su incidencia profesional o laboral etcétera en definitiva porque no tiene poder o porque no tiene el poder que un determinado sector de la población en Chile tiene y que es reconocido como tal entonces evidentemente una práctica de esas características tiene que estar no solo absolutamente proscrita sino que evidentemente tenemos que buscar mecanismos en definitiva idóneos destinados a eliminar esas prácticas que evidentemente no se van a generar solamente por la adopción de una norma constitucional sino que lo que van a requerir probablemente es de un cambio profundo en la sociedad chilena a efectos de que no solamente significa Chile cambió y hay que distribuir los privilegios Chile cambió porque en realidad nos parece una aberración la práctica del racismo y eso en Chile todavía no es considerado una aberración en nuestra comunidad política entonces creo que es responsabilidad del Estado evidentemente con todas sus herramientas la educación la legislación en todos los ámbitos pero también el derecho penal no solo el derecho constitucional que evidentemente nos van a servir de herramientas para erradicar esas prácticas que constituyen un flagelo en nuestra sociedad y que lamentablemente están presentes y se evidencian con los pueblos indígenas con la migración y que son reproducidos en los medios de prensa en los canales de televisión etcétera muchas gracias profesora ¿quién va ahora? ¿caren soy yo o el profesor Millaleo? la profesora Alves usted ah perdón perdón me perdí de eso hay que decir que habíamos dado completamente vuelta disculpe bueno es una pregunta muy difícil así que agradezco mucho que haya ido Nancy primero porque porque yo creo que realmente todo como un punto neurálgico a mí realmente me gustaría invitar a todos quienes nos escuchan y a quienes se interesan en este tema como de hacer una autorreflexión también pienso que como sociedad si de verdad queremos dictar una nueva constitución la constitución no es el texto de la constitución eso sería una minimización absolutamente errada la constitución es un pacto es un acuerdo de la vida que queremos vivir como sociedad política algunos el profesor Gargarela le llama una sala de máquinas hay otros que le llaman en el fondo hay distintas maneras pero evidentemente no es el texto la constitución se basa en un texto pero tiene un significado tanto más profundo por ello si dentro de los grandes acuerdos que queremos tomar como sociedad está incluido el vivir una vida libre de racismo yo pienso que lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una reflexión como sociedad para examinar todos esos lugares en que hemos dejado vivir al racismo en que hemos creado leyes que lo promueven en que no hemos sancionado las prácticas que lo permiten a mí me parece que aquí hay una labor como sociedad y por supuesto que es una labor que tiene que ver mucho con la educación o sea yo creo que habría que partir por revisar de qué manera le estamos enseñando la historia a los niños niñas y adolescentes en nuestro colegio me parece que muchas veces parte del racismo está en el modo como se ha enseñado la historia ahora yo quería tocar un punto hay bastantes formas de abordarlo yo solo quería tocar un punto me parece que el racismo en buena medida se expresa en el tratamiento que tienen el mal denominado conflicto mapuche a través de los tribunales de justicia ya lo ha dicho la corte interamericana a través de un fallo que es Norinca, Trimán, Loncos, Mapuche y otros versus Chile el año 2014 en que se aplica la ley antiterrorista de forma discriminatoria basada en el origen étnico y a mí me parece que esa violencia institucional es gravísima la hemos visto hace un par de semanas ¿no es cierto? cuando ciudadanos chilenos haciendo una manifestación absolutamente fuera de contexto decía en el que nos salta es mapuche eso claramente es indicativo de una manifestación de racismo pero que no veo que reciba una sanción o un rechazo transversal de parte de la sociedad y eso significa que hemos permitido que viva tenemos también estereotipo asociado ¿no es cierto? a pueblos que no viven acá estereotipos no sé del norte o sea por eso digo tenemos realmente que hacer una reflexión como sociedad y tenemos que abordar los distintos ámbitos en que hemos permitido que el racismo exista Nancy daba muy bien el ejemplo de la diferencia en remuneración pero me parece que se da a todos los niveles tiene que ver con una serie de leyes me parece también que se manifiesta de forma bastante evidente en el tratamiento que reciben los imputados y condenados mapuche en que no se aplica la normativa internacional como es el caso del machi Celestino Córdoba de no permitírsele ir a su rehue para ¿no es cierto? retomar digamos su función como líder espiritual y recibir ¿no es cierto? la fortaleza que requiere en el rol que tiene respecto al pueblo mapuche y finalmente porque tampoco me quiero extender mucho este es un llamado a leer las conclusiones de la comisión verdad y nuevo trato es impresionante y a mí me llama mucho la atención que no sean debidamente conocidas por todos quienes nos dedicamos a tratar estos temas pero yo quiero una precisión me parece en el trabajo que me ha tocado hacer con organizaciones mapuches y con organizaciones rapanui que hay una especie de disociación del estado en que uno cuesta entender porque el estado por un lado es el congreso nacional que ahora está ocupado ¿no es cierto? de dar ojalá un espacio a los escaños reservados de pueblos originarios pero el estado también es carabineros de Chile las fuerzas armadas que reprimen con una fuerza brutal al pueblo originario mapuche y es el mismo estado que quiere ir a conversar con ellos en las consultas indígenas a través del servicio de evaluación ambiental y el estado en el fondo que actúa de modo entonces esa disociación en el actuar del estado pienso que el momento constitucional puede ser una oportunidad para tratar de alinear lo que queremos como sociedad entonces si de verdad queremos terminar con el racismo respecto de los pueblos originarios y tribales que habitan en Chile la constitución como norma jerárquica superior va a establecer me parece el principio pero después vamos a tener que hacer un trabajo como sociedad para permear ese ideal en todo el resto de las normativas y en el actuar de quienes trabajan para el estado gracias muchas gracias profesora profesor milleleo si bueno nuestra sociedad está plagada de imágenes racistas de estereotipos racistas que circulan como decían mis colegas con impunidad las ideas de que los mapuches son flojos que son violentos en fin que son anárquicos organizados son ideas que nos nos han acostumbrado a pensar y luego que también han sido reflejados en textos de historia en diversas formas en que los niños se educan y en por cierto las imágenes que transmiten los grandes medios de comunicación esta esta cultura racista es una cultura que persiste hasta el día de hoy que pensábamos que a lo mejor habría remitido con mucho entusiasmo se pensaba a propósito del estallido social donde el pueblo de Chile y sectores populares muy amplios enarbolaban los emblemas mapuches por ejemplo la bandera mapuche como un símbolo de sus propias precariedades o sufrimientos parecía que esto habría remitido pero lo que es Cura Cautín nos provoca esta sensación de que no del todo al menos de que hay importantes sectores que pueden ser al menos por otros organizados o manipulados de tal manera que se manifieste esto que es tan brutal y que parece que ya habría que no estaría abandonando pero persiste persiste básicamente porque el racismo no es otra cosa que una forma de legitimar de legitimar una distribución desigual del poder que es el racismo en el fondo el racismo bien lo explicaba digamos uno de los grandes pensadores del racismo en el mundo que ha sido Frantz Fanon cuando dice que el racismo como discriminación tiene esa huella esa característica de que es mucho más radical que cualquier otra discriminación porque trata procura trazar una línea que separa a lo que es humano de aquello que parece humano pero que no es humano a juicio de los que tienen el poder y es precisamente para justificar formas de distribución del poder desigual para preservar esas formas para que no sean cambiadas para que no sean desafiadas por aquellos que se han visto privados de ese poder eso es el racismo es una forma de legitimar algún tipo específico de desigualdad como existen tantas otras formas respecto de otras desigualdades pero sin duda en la forma más peligrosa el racismo es uno de los peores males y precisamente el racismo o las consecuencias nefastas que han tenido las que han dado origen a los conflictos más grandes que ha tenido la humanidad en las guerras mundiales entonces a eso hay que responder con fuerza y esa respuesta no puede quedarse en algo que está muy difundido esta idea este entendimiento digamos de buena voluntad que algunos llaman acertadamente el buenismo que la idea de que todos ahora conversemos dialoguemos ahora sí porque lo que nos separa ha sido que no nos conocemos realmente los unos a los otros pero cuando nos conozcamos entonces vamos a todos a actuar con justicia eso es radicalmente falso porque no apunta a yo no no sé si es mentiroso creo que creo en la buena fe quienes lo dicen pero no apunta a la realidad de cómo funciona esto como les dije una legitimación de formas desiguales distribuir el poder y por lo tanto cómo se combate eso con poder es decir empoderando a los que no estaban empoderados a los que estaban subordinados cambiando las relaciones de poder transformando la sociedad desde un plano estructural para que luego se transforme en su imaginario en las concepciones y en el respeto cotidiano eso supone que haya poder no se acaba el sexismo hablando a las mujeres de otra manera se acaba cuando las mujeres nos exigen desde posiciones de poder que pueden adquirir legítimamente que se acaben formas de hablar sobre ellas que son denigratores de la misma manera el racismo no se termina no se mengua cuando simplemente como buenos ciudadanos empezamos a dialogar y vamos con los diálogos de aquí para allá sino solo cuando sea el poder el que se redistribuya y para eso tiene que existir poder indígena en todos los niveles poder económico indígena poder cultural indígena asistimos por ejemplo a la primera premiación largamente debida de un poeta mapuche como premio nacional de literatura cuando hace mucho tiempo sabemos como decía otro poeta mapuche Leonel que la poesía mapuche es muy superior hace mucho tiempo a la chilena en diversos campos pero por fin fue reconocido elicura de la misma manera los mapuches y los pueblos indígenas necesitábamos poder político expresado en diversas maneras en la constitución con los escaños reservados en el municipio que eso es lo que han construido los alcaldes mapuches pero tiene que ser una vía mucho más amplia mucho más ancha en lo que tiene que ser asegurar representación en el parlamento establecer regímenes autonómicos que los pueblos indígenas administren las áreas silvestres que habitan o sea cuestiones tan básicas como tener algo que decir respecto al territorio que uno vive eso es lo que va a hacer menguar al racismo y no simplemente iniciativas de buenismo de que ahora imaginemos como si fuéramos iguales cuando yo soy un gran empresario y ustedes son unos pobres digamos terratenientes que tienen una hectárea digamos de tierra eso no va a pasar sino solo va a pasar cuando redistribuyamos mejor el poder muchas gracias profesor millaleo bueno y la cuarta interrogante que hemos planteado para este diálogo antes de pasar a las preguntas del público tiene que ver con un tema muy relevante cuál es la regulación internacional en esta materia la pregunta es qué tratamiento internacional regula los derechos de los pueblos originarios cómo calificaría su aplicación respecto en el contexto nacional y cómo esperaría que sean incorporadas en esta nueva constitución profesora yañez bueno ya hemos avanzado en el debate respecto a la importancia que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos partiendo por el derecho a la libre determinación con el que paradigmáticamente se comienzan los principales instrumentos de derechos humanos como son el pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos sociales y culturales muchos de estos instrumentos si bien en sus inicios no consideraron el desarrollo de un decálogo específico de derechos colectivos para pueblos indígenas ni tampoco han avanzado necesariamente en los modelos de autonomía o autogobierno lo cierto es que en la en el desarrollo en el desarrollo jurisprudencial de los órganos encargados de aplicar estos instrumentos se ha ido generando entonces un estándar de derechos de pueblos indígenas que hoy día nos permite tener una normativa internacional muy densa en la materia que tiene como sus principales instrumentos ya lo señalaban aquí el convenio 169 la declaración universal de derechos de pueblos indígenas la declaración americana no y los distintos pactos y convenciones de derechos humanos incluido la convención americana es donde finalmente ha tenido desarrollo estos han tenido desarrollo en definitiva estos derechos pero también ha tenido desarrollo estos derechos han tenido desarrollo en el derecho internacional han ido cristalizando en normas y principios de derecho internacional y algunas en las normas internacionales de mayor rango por ejemplo las que prohíbe el genocidio las que prohíbe el racismo porque estima que efectivamente la prohibición del racismo es una norma de derecho consuetudinario internacional y por lo tanto debiera estar absolutamente proscrita entonces la discusión es de qué manera se incorpora en el derecho interno el derecho internacional internacional y nuestro país ha sido una vez más refractario de esa incorporación ahora la gran conquista fue en el año 2005 en la reforma constitucional donde se introduce esta modificación al artículo quinto inciso segundo que dispone que los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile vigentes son límite a la soberanía y por lo tanto incorpora a pesar de que en la teoría constitucional hay quienes siguen debatiendo si esos instrumentos se entienden incorporados o no al bloque de constitucionalidad razón por la cual tenemos ahí una ambigüedad que a la hora de hacer justiciables esos derechos hace que finalmente los tribunales de justicia tengan también posiciones ambivalentes y hay algunos los menos que aplican los tratados internacionales de derechos humanos y otros que entienden que los tratados internacionales de derechos humanos no se debieran aplicar en el ámbito interno y por lo tanto no hacen control no aplican directamente estos instrumentos y además han desarrollado todo tipo de teorías por parte de la institucionalidad estatal particularmente de los máximos tribunales específicamente el tribunal constitucional destinado precisamente a debilitar la aplicación de estos instrumentos en el ámbito interno y por lo tanto no aplicar distintas teorías que finalmente hacen que por ejemplo el convenio ciento sesenta y nueve no se aplica en su integridad sino que ciertas normas que se consideran auto ejecutable otras que en definitiva se estima que son meramente programática y según el tribunal no estarían vigentes mientras el estado no dictara las normas destinadas a hacerlas implementables a implementarlas en el ámbito interno todas estas problemáticas que plantean definitiva da cuenta que esas normas deben ser revisadas y en Chile un nuevo texto constitucional debiera no solamente considerar en el bloque en el bloque de constitucionalidad al menos las fuentes tradicionales en materia de derechos humanos como son los tratados internacionales o sea el derecho convencional la costumbre internacional y los principios de derecho internacional ahora hoy día la corte interamericana ha en mi opinión en la línea correcta desarrollado una noción que es el que es el corpus juris internacional para hacer justiciables los derechos humanos y entender que hay una serie de fuentes de distintas categorías pero que son el resultado de actos soberanos de los estados o sea cuando un estado firma una declaración compromete en definitiva su soberanía al cumplimiento de esa declaración se hace finalmente responsable internacionalmente ante la comunidad internacional que no fue a ponerse para las fotos sino que realmente tiene contrae un soberanamente la obligación de firmarlo porque podría no haberlo hecho entonces cuando en el marco del cuando la actuación soberana de los estados en el ámbito internacional sin lugar a duda hace en mi opinión parte de un corpus juris internacional que debiera dar cuenta en definitiva de cuáles son los estándares internacionalmente reconocidos por las naciones que conforman por los estados que conforman la comunidad internacional a efectos de garantizar en definitiva los derechos humanos y hacerlos exigibles y ahí se generaría un efecto real de globalización de los derechos humanos que finalmente es una aspiración nosotros o sea se globaliza el planeta para la expoliación económica pero no se globaliza el planeta para en definitiva garantizar estándares de democracia para todos los habitantes de la tierra ¿no? Entonces creo que una constitución evidentemente debiera entender o debiera considerar ¿no? la necesaria complementariedad entre el derecho nacional y el derecho internacional y y de alguna manera abandonar así como ya parece una idea obsoleta el estado nacional también es obsoleta la supranacionalidad ¿no? el que en definitiva la supranacionalidad solo ha servido para cerrar las fronteras a efectos de que en definitiva los estados en el ámbito interno restringan los derechos que democráticamente le asisten a sus ciudadanos por eso ha sido levantado precisamente por los estados autoritarios ¿no? entonces creo que es el momento en pensar en la necesaria complementariedad entre el derecho nacional y el derecho internacional y cuando ese proceso se realiza fluidamente por cierto que en definitiva los estados también van a poder tener mayor influencia en ir perfeccionando ambos sistemas normativos el nacional y el internacional ¿no? porque evidentemente podemos entender que hay una relación asimétrica en definitiva entre ambos y se despejan también las dudas de esta en definitiva supra esta 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 superinstitucionalidad que podría tener el internacional ¿qué la tiene para efectos de pensar en derechos humanos? ¿y por qué la tiene en derechos humanos? porque así lo ha concebido también nuestra constitución cuando decimos límite a la soberanía es porque ni aún ni en el ejercicio del acto plebiscitario ni en el ejercicio constituyente originario uno ningún estado pero tampoco ningún pueblo puede en definitiva ser regresivo en las conquistas que en materia de derechos humanos han alcanzado las sociedades eso nos pone por ejemplo salvaguarda de no regresar en materia de pena y muerte por ejemplo por poner un ejemplo entre muchos otros ¿no? pero evidentemente el derecho internacional de los derechos humanos goza de ese estándar como de ese estándar superior gozan las garantías fundamentales en nuestra carta constitucional muchas gracias profesora profesora Alves bien bueno la pregunta decía relación con la recepción del derecho internacional en materia de pueblos originarios yo creo que sirve mucho lo que nos indica Nancy porque porque en el fondo ahí hay un desafío de recepción yo me voy a referir específicamente para complementar un poco lo que acaba de señalar Nancy que me parece muy interesante muy certero específicamente el tema de los derechos territoriales de pueblos originarios porque me da la impresión que ahí hay un núcleo duro de debate de cómo conciliar y a mí me parece que hay un yo diría un desafío pendiente de armonización de armonización del derecho internacional con el derecho nacional chileno a veces esto lo he conversado con mis colegas del departamento de derecho privado que cuando enseñen derechos reales sería bueno que un capítulo de la enseñanza de los derechos reales fuera la propiedad indígena colectiva y me miran como que estuviera hablando de una cosa de otro planeta digamos entonces a mí me parece que aquí hace falta que los privatistas también asuman que la propiedad indígena es un tipo de propiedad y en parte el desafío sería un tratamiento que primero fuera respetuoso de los estándares internacionales pero que también tuviese un lugar en la constitución entonces lo relativo a los derechos territoriales de los pueblos originarios estos son ejercidos por un sujeto colectivo ya sea un pueblo en su conjunto como sería el caso por ejemplo de Rapanui o sus diversas unidades económicas o sociales propias el loft en el pueblo mapuche u otras divisiones comprendiendo la gestión la utilización el goce la disposición y la contribución a la conservación de sus territorios de sus tierras y de los recursos naturales que estos albergan atendiendo la especial relación entre el modo de vida y el desarrollo histórico de los pueblos vinculados a dichos territorios esto también forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Chile es así como el convenio 169 de la OIT en los artículos 13 14 y 15 aborda el derecho colectivo al acceso a la propiedad y a la posición de sus territorios ancestrales y cuando hablamos de territorios ancestrales estamos hablando de un hábitat no estamos diciendo que los pueblos originarios tengan que tener un título de dominio privado como lo pensamos desde occidente un de bienes raíces eso evidentemente hay mucha información en el derecho comparado y también en el derecho internacional evidentemente aquí también abordo esto de haberlo declarado no ejecutable eso es una categoría desconocida en el derecho internacional de los derechos humanos y evidentemente no debiera tener ninguna nos parece que aquí está la necesidad de una armonización que no se ha producido en consideración a la regulación que de estas materias efectúa la legislación interna promovida la ley indígena el sistema de acceso a la propiedad y recursos tradicionales que no acoge las demandas centrales en materia de reivindicación territorial ancestral y usos por parte de los pueblos originarios parte del aseguramiento del ejercicio efectivo de estos derechos territoriales pasa por reconocer y asegurar en el texto constitucional en la nueva constitución el derecho de propiedad colectiva de los pueblos originarios esto ya ha sido reconocido consistentemente de la jurisprudencia de la corte interamericana a partir de una interpretación del artículo veintiuno así la corte interamericana ha señalado que la propiedad colectiva de los pueblos originarios constituye no solo un elemento patrimonial sino también una base fundamental de su cultura de su vida espiritual y de su supervivencia económica entre las importantes diferencias con las formas de propiedad individual tradicional que ha sido desarrollada de manera bastante ¿no cierto? fortalecida en la constitución de mil novecientos ochenta se encuentra el modo de ejercerla la integridad de los elementos que comprende la obligación del estado de reconocerla sin contar con las mismas exigencias formales de registro y título bastando para ello la posesión ancestral sobre las tierras esto es algo que debemos aplicar en el conflicto del mal llamado conflicto mapuche y me parece que en esto hay obligaciones internacionales y me parece también que existe una voluntad bastante expresa de no asumir estas obligaciones por parte del estado en la actualidad y eso debiera ser subsanado por la nueva constitución otro elemento relevante es el reconocimiento de la titularidad de los pueblos originarios sobre las aguas ancestrales presentes en su territorio las cuales al entenderse comprendidas dentro de los derechos territoriales deben considerar sus formas de uso gestión y visión de los pueblos respecto de las aguas incluyendo usos no extractivos como los de conservación e incluso los usos rituales o espirituales esto por lo demás está también en el convenio de biodiversidad y en el protocolo ACOECON que son todos vinculantes para Chile todos estos elementos suponen un fuerte desafío a la mirada contemporánea del estado nación colonial y a los principios económicos tendientes o que sólo abordan la productividad el emprendimiento económico y la propiedad de los bienes creemos que un intento de reconocimiento de estos derechos de los pueblos originarios que no incorpore sólo esta mirada sino que se abra a la cosmovisión de los pueblos y al respeto de esa cosmovisión sin duda va a traducirse en un mejor acuerdo en un mejor pacto político para todos y todas muchas gracias muchas gracias profesora profesor Millaleo bueno esta es la ventaja como decía la profesora Yañez es ser el tercero entonces uno puede complementar algunas cosas frente a las grandes exposiciones que hicieron las profesoras que además han desarrollado gran parte de su investigación en derecho internacional entonces yo quise agregar unos elementos básicamente en otro tema que que es el tema de los derechos culturales uno podría pensar de que tanto lo que son los derechos políticos como los derechos territoriales inciden en elementos que no no son fáciles de procesar dentro del estado doméstico y por ello digamos hay una brecha una resistencia a aplicar el derecho internacional en este desarrollo que ha tenido en este sistema especial de derechos humanos de los pueblos indígenas pero que en cambio en los derechos culturales digamos estamos hablando de algo que debería ser más sencillo debería tener menos resistencia y de hecho muchos países han empezado a desarrollar más bien estos derechos antes que los otros precisamente por esas menores resistencias bueno no es el caso de Chile Chile también le ha dado sistemáticamente la espalda a los derechos humanos culturales de los pueblos indígenas estos derechos culturales colectivos que están tanto en el convenio 169 que establece el derecho a la integridad cultural como en un conjunto de otros instrumentos en este sentido aquí hay una pluralidad de instrumentos tanto tratados como declaraciones no solo las declaraciones de derechos de los pueblos indígenas también está todo lo que ha hecho el UNESCO respecto a la salvaguarda del patrimonio material y inmaterial en fin y todo lo que se refiere por ejemplo a la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas la protección de los conocimientos ecológicos tradicionales que también hay desarrollo en ese sentido en la convención de diversidad biológica o de biodiversidad y en el acuerdo más reciente del convenio respecto al cambio climático el acuerdo de París también tiene disposiciones para proteger estos importantes tipos de conocimiento y respecto de todos estos desarrollos hay un desconocimiento completo de lo que ha sido de lo que ha sucedido en Chile nosotros tenemos la ley indígena algunas disposiciones pero ninguna de ellas que tenga una protección fuerte de la cultura y el patrimonio los nombres indígenas los símbolos indígenas las plantas medicinales indígenas las danzas indígenas en fin todas las expresiones tradicionales culturales de los pueblos indígenas ahora pueden en Chile ser libremente apropiadas usadas sin consentimiento y sin compartición de beneficios por parte normalmente de terceros que son empresas privadas y donde el Estado no ofrece ningún tipo de protección a los pueblos indígenas respecto de su patrimonio pese a que existe este mandato que es parte de nuestro sistema jurídico en el convenio 169 y existe un conjunto de otros desarrollos que lo complementan en Chile no se toma en serio el patrimonio de los pueblos indígenas se lo considera más bien un botín de libre disposición que tal como ocurre con los despojos que han sucedido y han precedido respecto de la tierra respecto de la soberanía de los pueblos indígenas ahora se les está despojando masivamente de su cultura de sus conocimientos tradicionales y el Estado no hace absolutamente nada en contra de eso no hace absolutamente nada por ejemplo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que permite que se patenten que se inscriban marcas usando conceptos indígenas impunemente otros países por ejemplo cuando se inscribe una patente respecto a una planta medicinal salen al exterior como lo hace Perú a litigar esto para defender el patrimonio de sus pueblos indígenas nuestro país no hace nada y permite pasivamente que se estén tomando plantas medicinales como la murta o las solicitudes de patentamiento del MAC que fuera el país y nuestro Estado no hace absolutamente nada y así después nos vienen a hablar cuando proponen estos buenistas acuerdos ¿no? si nosotros queremos que ustedes participen en el mercado ¿cómo? si el mercado se comporta como piratas depredadores respecto a lo que es propia de los pueblos indígenas y los partidarios del libre mercado no hacen absolutamente nada para proteger este patrimonio cultural se está sacando una ley de patrimonio que está en discusión en la Cámara de Diputados que ni siquiera menciona la existencia del patrimonio indígena o sea el patrimonio indígena no existe en una ley que está destinada a modernizar nuestras categorías y nuestros procedimientos de protección del patrimonio cultural en fin y debo recordar también que en el caso de la ley marco de cambio climático no se dice nada de los conocimientos ecológicos de los pueblos indígenas cuya protección es una tarea fundamental cuya promoción protección y la participación de los pueblos indígenas en la estrategia de cambio climático es un elemento importante incluso digamos en lo que se esperaba mucho más pero respecto a lo que se llegó efectivamente en el acuerdo de París y este gobierno ha tirado un proyecto de ley que no dice absolutamente nada a los conocimientos tradicionales ecológicos de los pueblos indígenas y así uno puede seguir no existe una protección del patrimonio como no existe protección sobre las tierras como no existe un reconocimiento de los derechos políticos esto es una cuestión transversal a todos los derechos un desconocimiento una denegación y por lo tanto una brecha tremenda entre el derecho interno y el derecho internacional a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas va a ser fundamental que nosotros actualicemos nuestra legislación en todos estos elementos que tanto como el territorio tanto como los derechos políticos son fundamentales para mantener la forma de vida indígena muchas gracias profesor Miguel Leo bueno antes de pasar a las preguntas del público queremos agradecer la convocatoria que está teniendo este diálogo tanto a aquellos que se han unido por Zoom como a las personas que nos siguen por streaming del Senado nos han llegado algunas preguntas del público yo les voy a plantear a nuestros expositores las tres conjuntamente y ustedes podrán referirse libremente a alguna en específico o a todas si lo estiman la primera pregunta señala ¿cómo recoger en el nuevo pacto social las necesidades de las mujeres indígenas históricamente excluidas? en segundo lugar en el contexto de un eventual proceso constituyente ¿cuáles serán los principales desafíos en la vinculación normativa del Estado y sus pueblos originarios? y en tercer lugar la tercera pregunta que hemos seleccionado ¿cómo asegurar la representación territorial en el proceso constituyente? les dejo la palabra ¿quién quiere comenzar? profesora Alves quizás yo puedo partir con bueno no sé si con las tres voy a voy a partir con la primera y así vamos dejando espacio también para Salvador y Nancy bueno me parece muy interesante la primera pregunta con respecto a los derechos de las mujeres indígenas porque claro se produce una interseccionalidad o sea van a haber algunas circunstancias o situaciones que las van a afectar por el hecho de ser mujeres ¿no es cierto? que tiene que ver con materias laborales o con por ejemplo el tema de la carga de las labores de cuidado pero existen a veces condiciones o situaciones de mayor digamos afectación de derechos fundamentales por el hecho de ser mujeres y el hecho de ser indígenas y yo quisiera quizás recalcar hoy día hace poco tiempo atrás una hora atrás el tribunal constitucional dio a conocer el fallo en un caso que es interesante porque de alguna manera denota esto de una causa en que el juez de la isla de Rapanui preguntaba por la inconstitucionalidad pedía un requerimiento y una aplicabilidad de la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley pascua y es interesante esa es una ley chilena que el año 1966 reguló una serie de materias pero en estos dos artículos en específico trata de delitos contra la propiedad y contra la indemnidad sexual y en el caso específico es un delito de violación pero fíjense ustedes que esa ley chilena establecía que un delito de violación cometido en la isla de Pascua puede llegar a tener una pena de un grado completo menor o sea evidentemente ahí había una situación que afecta mayoritariamente a las mujeres que habitan en la isla en que un delito tan grave como una violación puede llegar a tener una pena de 15 años rebajarla a 5 años es evidentemente y el otro artículo el 14 disponía que las dos terceras partes de la pena podían ser cumplidas de libertad y lamentablemente en una isla tan pequeña como es Rapanui eso producía muchas veces la revictimización porque quien era condenado por un delito gravísimo podía cumplir decían que en los últimos años había habido tres casos que habían cumplido prácticamente libertad y eso producía la revictimización de las mujeres que habían sufrido esos ataques entonces este es un caso en que una ley dictada para el pueblo Rapanui para tener vigencia en la isla afecta de manera desproporcionada a las mujeres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser indígenas así que nos alegramos yo me alegro personalmente porque participamos con una micus curiae en esa causa de que el tribunal constitucional por ocho votos a uno haya decidido declarar inconstitucional para este caso esa ley y me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer a todo nivel o sea no solo basta con como lo señalé la sala de máquinas ponerlo en la constitución vamos a tener que hacer un trabajo muy serio de mirar como esa constitución y ese nuevo pacto social va a permear nuestras leyes con antelación algunos dirán pero es que hay derogaciones tácitas y yo creo que aquí vamos a tener que hacer un trabajo mucho más fino de ver caso a caso cuando haya afectación de pueblos originarios eso gracias profesora Yañez ahí sí sí bueno ahí respecto a esta primera pregunta en particular y te voy a pedir que me repitas la segunda porque tuve un problema con el micrófono que no la escuché no logré escucharla recogí bien la primera y la tercera pero la segunda no alcancé recogerla respecto a la primera la constitución ecuatoriana ha enfatizado la situación de las mujeres el artículo ciento setenta y uno de la constitución que se refiere precisamente al ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades pueblos y nacionalidades indígenas reconoce las atribuciones que tienen las autoridades ancestrales para administrar justicia y ejercer la autonomía con base a su propio sistema de costumbres y al derecho propio pero la constitución a fin de evitar situaciones como la que ha sido planteada en términos de que hay una afectación desproporcionada respecto de las mujeres evidentemente lo que hace es dotar de poder a las mujeres en la toma de decisión y por lo tanto establece que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales debe hacerse con garantía de participación y decisión de las mujeres y esa solución me parece interesante porque creo que en definitiva permite bueno aquí se señalaba muy claramente la normativa fue impuesta por el Estado de Chile y hoy día es el Estado de Chile el que define su inconstitucionalidad y evidentemente si debiéramos decir que goza de la legitimidad en cuanto efectivamente las mujeres Rapanui han sido categóricas en señalar que las condiciones que esa normativa finalmente se ha traducido en la impunidad de actos gravísimos de violencia contra las mujeres y la revictimización sin embargo yo creo que la la propuesta que hace la la que hace la corte la constitución ecuatoriana es interesante porque el resultado que podría ocurrir también de este debate es que en el fondo quedan cuestionadas la posibilidad de que los pueblos avancen en sistemas de justicia propios o incluso en mecanismos alternativos de resolución de conflicto con eso no estoy diciendo que sean los idóneos para este caso solo estoy señalando que el el sistema penal es un uno podría aspirar a que no fuera solamente el sistema penal como nosotros lo concebimos la forma a través de la cual se resuelven en definitiva las controversias con mayor razón en pueblos indígenas porque incluso si la pena fuera de 10 o 15 años en algún minuto se va a restablecer esa convivencia en un espacio muy pequeño y por lo tanto uno debiera pensar de que ahí el derecho penal en su máxima expresión sigue siendo limitado y las prácticas culturales indígenas de gobierno propio podrían dar mejores soluciones a un problema sin lugar a duda grave y a la cuestión de la reinserción social que es también una de las funciones que debiera cumplir en definitiva el derecho penal yo mi única observación y a veces tengo temor cuando se entran estas soluciones se estigmatiza de alguna manera los pueblos como si en términos pero sobre todo cuando en definitiva la solución termina estando siempre en y puede ser adecuado en la exacerbación del derecho penal pero que no eso no nos lleve a no considerar el que el que en el espacio de autonomía de los pueblos indígenas puede haber incluso mejores soluciones siempre con el pleno respeto a los derechos de todos sus miembros particularmente las mujeres y me parece que las mujeres indígenas están caminando en ese en esa senda y así lo recoge la constitución ecuatoriana y podría ser interesante que nosotros lo consideremos de igual forma en el texto constitucional respecto a la tercera pregunta eh que es sobre eh de qué manera garantizamos la la participación eh la participación territorial territorial eh bueno yo creo que efectivamente es un tremendo dilema ese en el sentido a ver me parece va a ser un dilema mirado de cara al de cara al al proceso constituyente porque en definitiva eh la representación el el debate sobre la representación diferenciada de pueblos indígenas garantiza en definitiva la representación por pueblo pero no necesariamente la distribución territorial eh de los respectivos pueblos sobre todo de aquellos que tienen una más amplia distribución territorial como el caso del pueblo mapuche por ejemplo ¿no? Ahora evidentemente uno podría pensar que es una cuestión que quede entregada también a la autodeterminación de los pueblos la forma como en definitiva resuelven la integración de los escaños reservados y por lo tanto garantizan la distribución territorial por una parte y por la otra también eh la eh la equidad de género eh que a la que necesariamente los pueblos debieran responder precisamente tomando en consideración ambas preguntas ¿no? Ahora eh evidentemente eh en eh entendiendo que el debate es finalmente por cómo vamos a distribuir el poder político eh esta constitución debiera democratizar la distribución del poder político y garantizar que en el ejercicio del poder político los pueblos tengan eh derechos de puedan ejercer su derecho de autodeterminación y puedan garantizar el control político sobre los territorios y sobre la diversidad de territorios que finalmente hacen parte de los espacios de de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y eso se va a poder eh materializar eh a través de distintos distintos modelos en definitiva de gobierno que podrían estar a nivel local a nivel a nivel regional a nivel provincial nos va a obligar a pensar la división político administrativa del país y a considerar la variable étnica dentro de esa división político administrativa y como en definitiva se redistribuye el presidencialismo centralista que tiene el país a efectos de que estas nuevas unidades territoriales puedan efectivamente ejercer poder político real eh y en ello los pueblos indígenas eh puedan garantizar eh los el ejercicio de su derecho a la libre determinación eso diría muchas gracias profesora bueno voy a de todas maneras repetir la la segunda pregunta pero no lo en honor al tiempo le voy a dar la palabra al profesor milla león la segunda pregunta era en el contexto de un eventual proceso constituyente cuáles serán los principales desafíos de la vinculación normativa del estado y sus pueblos originales profesor milla león puede referirse a alguna de las preguntas del público si estima bueno eh yo quería referirme sobre todo a la tercera pregunta que tiene que ver con cómo eh se vincula la territorialidad con la posible representación de los pueblos indígenas en un proceso constituyente la verdad que eh una de las características que hace complejo cualquier sistema de representación de los pueblos indígenas es precisamente esta la eh esta característica de la distribución que tienen los pueblos indígenas dentro del país porque eh si bien están los territorios ancestrales ha habido producto del mismo centralismo y las dinámicas que ha generado una atracción de las grandes ciudades sobre todo de Santiago respecto a importantes eh cantidades de personas que habitan ya por varias generaciones en las ciudades los pueblos indígenas urbanos los mapuches les llaman los guarriaches los habitantes de la guarria y que de la ciudad y que eh son ahora incluso la mayoría digamos el pueblo mapuche guarda el último censo entonces esto es complejo en el sentido de que hay una distribución bastante extensa digamos longitudinal en el país de varios pueblos y a la hora de crear sistema de representación esto es un desafío mayor sobre todo también porque hay diversos pueblos que tienen distintos tamaños demográficos o sea el pueblo mapuche del ochenta por ciento de los pueblos indígenas y luego hay eh ocho pueblos más en realidad diez pueblos más contando a los Selnam y a los Changos que están esperando su reconocimiento y y donde por lo tanto por digamos no es fácil establecer un sistema yo creo que precisamente por eso la indicación eh que se presentó por parte del senador eh eh Buenchumilla eh y las otras indicaciones que hay en la misma dirección como la del senador La Torre eh tiene la virtud de tratar de eh organizar esto generando una eh inclusión eh de todos los eh habitantes indígenas del país para que puedan votar sin fronteras es decir sin posibilidades sin eh barreras para independientemente de donde estén por candidatos que pertenezcan a sus pueblos que los representan y por otra parte eh a través esto se hace o se posibilita a través de un mecanismo de distinto único eh la otra parte de la propuesta es que se funde este mecanismo con una asignación territorial de los escaños ¿Qué quiere decir esto? Que tratándose de los eh pueblos sobre todo el pueblo mapuche que es el que tiene esta realidad mucho más dispersa a lo largo del territorio eh haya una asignación de territorio muy similar a la que se produce tratándose la elección de consejero de Conay en el sentido de que haya una elección de candidatos que se elijan eh y que tengan domicilio electoral en el centro del país otros que lo tengan en el Araucanía en el Bío Bío otros que lo tengan en el territorio mapuche huilliche y así de tal manera que haya un vínculo específico de los candidatos electos con el territorio y todo ello con un sistema parida adicionalmente es decir que ese que todos puedan votar independientemente de donde estén que los candidatos electos eh se elijan con paridad y además con una vinculación territorial efectiva es decir no solo se lo lleven los candidatos o la elección de los candidatos de las grandes ciudades donde se concentra la mayor parte de la población sino que haya un equilibrio de los diversos territorios para que la dispersión digamos o la diáspora eh del pueblo mapuche sobre todo tenga reconocimiento y luego a partir de allí por supuesto esto comienza solamente porque el tema de los territorios en el proceso constituyente no se agota en la elección yo creo que eh electos una cantidad suficiente y de una manera justa de escaños reservados estos tienen que conducir procesos de liberación propio de los pueblos indígenas y ser intermediarios entre esos procesos propios de liberación de los pueblos indígenas con la gran deliberación que va a tomar lugar dentro del reino constituyente es establecer un puente intercultural entre la deliberación constitucional propia indígena y la deliberación eh constitucional común eh y para y respecto de eso digamos ellos tienen que ser el puente de plata entre un mundo y otro para que eh efectivamente la la deliberación no solo tome lugar dentro de lo que son las preocupaciones de el el mundo eh indígenas o sea del mundo que me distraje con una cosa que apareció ahí no sé dónde era creo que era de un juego algo así eh no solo del mundo chileno sino que también la deliberación constitucional se tome muy en serio y no solo por la presencia digamos de de los delegados indígenas sino por la capacidad que ellos tengan de incorporar los valores e intereses propios de los pueblos indígenas en el debate constitucional muchas gracias profesor Millaleo bueno sin duda el tema que nos ha convocado el día de hoy ha dado lugar a un diálogo muy interesante que contribuye no solo al debate constitucional eh que ya no estamos enfrentando de una u otra forma sino que también al debate legislativo en la materia ya lo han señalado el senador Durreschi y el profesor Millaleo que actualmente en el senado se está tramitando ya en segundo trámite constitucional en etapa de discusión de las indicaciones que se han presentado el proyecto que modifica la carta fundamental para reservar escaños a representantes de pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución en tal sentido sin duda estos diálogos permiten generar una reflexión en torno a la importancia y efectos que tiene en este debate constituyente el rol de los pueblos originarios eh por mi parte me queda agradecer a las profesoras y al profesor presente en esta oportunidad que nos han ilustrado acerca de esta temática tan relevante también agradecer al público que nos ha acompañado por las distintas vías y al equipo organizador por cierto eh a la presidencia de la comisión de constitución del senado eh al senado mismo y a la biblioteca del congreso y finalmente invitarlos a participar en el próximo diálogo constitucional que abordará un tema también muy importante que es el rol del tribunal constitucional y nueva constitución esto se llevará a cabo el primero de octubre a las diecisiete horas y para finalizar me despido y entrego las palabras finales al senador Durrest Gracias Karen yo simplemente quiero eh eh agradecer a nuestros tres eh expositores a a bueno a Francisco Huenchumilla también que que nos ayudó en la en la apertura de de este diálogo y sobre todo en en me quedo con con una serie de 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 precisiones que ustedes han hecho y que van a enriquecer el debate eh el objetivo de esta y para quienes nos están siguiendo de de estos diálogos es que eh el estas exposiciones no solo sean tesis jurídicas tesis académicas sino que sirvan el como elemento para que los constituyentes sean indígenas o no sean indígenas de pueblos originarios o sean de regiones del norte o regiones eh lo que sea eh tengan unos elementos de discusiones por eso queremos publicar eh hacer una síntesis cada invitado Nancy Amaya y Salvador van a presentar un documento que va a quedar consagrado y vamos a generar debate para que el día de mañana cualquiera de los constituyentes sean en escaños reservados o no eh puedan tener estos elementos también para discutir cuando esté constituida la la convención constituyente sean insumos sean elementos de de discusión además eh para quienes nos siguen por el debate eh estos tres profesores también eh académicos han estado participando en la discusión que llevamos la comisión de constitución en relación a escaños reservados que estamos en un proceso de recibir eh opiniones para también tener un un procedimiento con elementos muy en importantes como la autoidentificación la equidad la 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 paridad el reconocimiento a todos los los pueblos también a la a los afrodescendientes como tribales eh también es una una discusión que estamos dando en paralelo en la comisión de 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 constitución yo simplemente agradecerle a todos y cada uno de ustedes la 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 invitación la participación las preguntas y también acompáñenos en otros debates y también a a las dos profesoras y a Salvador agradecerles también su su exposición y y lo importante le voy a dejar una cosa pendiente que la anoté acá a eh a a a Maya principalmente el el protocolo de protección de uso de las aguas creo que eso es algo tremendamente importante porque hay algunos conflictos acá en el río eh Pimayquén donde las comunidades están peleando con eso y creo que un elemento me quedo con esto que ustedes señalaban también parte de nuestra modificación de los currículos es como en el derecho civil a nosotros nos enseñaban eh determinados derechos reales o determinados tipos de propiedad y nunca nunca la la propiedad indígena eh como como un capítulo como una 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 mirada nacional internacional y creo que ahí eh vaya que hay que hacer modificaciones en las distintas facultades en los distintos currículum de enseñanza me quedo con eso y ahí Amaya te voy a pedir principalmente opinión en eso nosotros hace un tiempo aprobamos el derecho real de conservación como una norma bien importante de discusión en la comisión de constitución pero creo que también hay que ilustrar e informar educar también a a los alumnos de derecho y también a la sociedad un millón de de gracias a todos a todas y también a a Karen a a Melisa y Alejandra también en el equipo eh tengamos una buena jornada usted es igual muchísimas gracias que esté muy bien salud gracias a todos los